El fútbol es pasión, amor y gritos. Muchos gritos. Y sabemos que el grito discriminatorio y homofóbico no es el que nos representa. Por eso no queremos que dejes de gritar. Cuando saque el portero rival y cuando saque tu portero, grita. Grita por el fútbol, por las jugadas, por la magia, grita por la historia, por la gloria, grita por los triunfos, grita por tu equipo, grita chivas, grita águilas, grita azul, tusos, santos, atlas, tigres. Grita por lo que representa, por lo que te hace sentir, grita con el corazón, por los colores y los goles. Grita en las buenas y en las malas, pero siempre respetando al rival. Grita el sí se puede, el cielito lindo. Grita, porque hay millones de gritos que sí nos representan. Por eso queremos reconocer a esos gritos que le hacen bien al fútbol mexicano. Gritos que nos recuerdan por qué amamos este deporte. Y hoy queremos pedirte, grita más fuerte que nunca. Grita México. Grita México. Grita México. ¡Gracias!